Después de casi dos años comienza la remodelación de las urgencias del hospital Eduardo Arredondo Daza, sede San Martín. El alcalde de Bellupar, Augusto Ramírez Ulla, y el gerente Johnny Rojas Rangel, en un acto simbólico dieron inicio a la obra que tiene una inversión de 4.300 millones. Bueno, aquí estamos poniendo formalmente la primera piedra de lo que será la readecuación de la sede San Martín, del hospital Eduardo Arredondo Daza, luego de surtir todos los protocolos, todos los requisitos que nos exigía la Secretaría de Salud Departamental y el Ministerio de Salud, logramos tener el aval y así abrir la licitación pública que nos permite hoy tener toda la legalización del contrato de obra pública e interventoría y poder poner la primera piedra para que antes del primero de enero del 2020, quiere decir antes del 31 de diciembre, nosotros podamos entregar esta importante obra a la comunidad. El mandatario afirmó que la nueva sala de urgencias juntará con dos accesos de urgencias y emergencias, consultorio, sala de espera, sala de triage y todas las locaciones que se requieren y exige el Ministerio de Salud. El compromiso es entregar esta obra, sea por tarde el 30 de diciembre antes de culminar este gobierno, podamos nosotros estar cortando la cinta e inaugurando y además el compromiso del señor gerente de la dotación, porque tendremos dos accesos, urgencias y emergencias, tendremos consultorios, sala de espera, sala de triage y todas las locaciones que se requieren y que exige el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud departamental. El gerente del hospital Johnny Rojas Rangel manifestó que ya se está tramitando el proyecto para dotar el área de urgencias inmediatamente entreguen las obras. En este momento ya estamos tramitando el proyecto que vamos a presentar y también estamos organizando los recursos posibles que se necesiten para comprar y dotar el área de urgencias inmediatamente la entreguen. He proyectado alrededor de 65 mil usuarios durante el año que puedan ser atendidos aquí en esta sede. El problema que solucionamos es como tal la llegada de cada paciente a todas las áreas, porque Valladupar está colapsado, como lo dijo el alcalde, buscar una urgencia en las clínicas no es fácil, entonces solucionamos el problema de la tensión inmediata de urgencia, especialmente de la Comuna 3 y de todo Valladupar. Saúl Mindiola es una persona que quiere el municipio de Pueblo Bello, me duele lo que pasa por Pueblo Bello y ya cansado de toda la politiquería que se ha venido desarrollando a lo largo de todo este tiempo, asumo con responsabilidad un proyecto que se denomina Todos Somos Pueblo Bello, en donde queremos efectivamente que podamos transformar Pueblo Bello desde la misma forma de hacer una campaña política, y es un escenario en donde absolutamente todos tenemos las posibilidades de construir conjuntamente el Pueblo Bello que queremos todos.